Gracias por ver el video. Se llevan esa adrenalina, esa adrenalina que nosotros vamos a hacer sentir. Así que nos vemos el 21 de abril, ¿dónde es? Fronto a México, toda la raza, a todos los que apoyan al Toro Blanco Rul, a los que los odien, a los que quieran ver la verdadera lucha, ya saben, ahí los veo. Recuerden, pase lo que pase al final, no pasa nada. Un gusto estar aquí con todos ustedes y muchísimas gracias por su tiempo. Si nos permite... Yo he tenido la oportunidad de participar en varios eventos con Elite. Anteriormente participé en la referida entre AAA contra Elite y hoy tengo esta gran oportunidad en donde parece que voy a ser el referee superestelar en este mano a mano. Eso me llena de orgullo, me llena de mucha responsabilidad, sobre todo porque es estar en el cuadrilátero, no solamente impartiendo justicia, sino poniendo mucha atención al golpeteo de estos gladiadores que en verdad son majestuosos y están tremendamente fuertes. Pues nosotros vamos a poner mucha atención en el jalón de cabello, los piquetes de ojos que si no son muy regulares, a veces se ocupan ya cuando los ánimos están muy, muy, muy calientes y bueno, los fouls, no queremos que vaya a existir un término con un foul porque bueno, aparte de poner en riesgo a los gladiadores, pues yo creo que terminar una lucha de esta magnitud, de esa forma no sería conveniente para las y los gladiadores. Y para este magnífico evento yo creo que nos vamos a encontrar con muchos golpes de mucha fuerza, pero siempre cumpliendo las reglas básicas de la lucha libre y entonces pues ya saben que los tres de espalda son el que, espaldas planas va a ser el que va a perder en este magnífico evento. Pues aquí he sido parte de algunas, o bueno más bien he participado con el IT cuando hicimos una gira por varias arenas, tanto en Naucalpan, Zumpango, estuvimos en el Estado de México en donde era AAA contra la Liga Elite, unas grandes, grandes funciones de verdad que se hicieron unas carnicerías en el cuadrilátero, ¿no? Entonces pues hemos estado muy pendientes de este regreso del IT, nosotros como referees comenzamos con la gran ilusión de ser luchadores, de muy pequeños, gran ilusión de ser luchadores pero para ser luchador no solamente es una gran profesión sino que se necesita una dedicación profunda del día a día y bueno pues también no cualquiera, decía mi abuelo que a los golpes y al trabajo muy pocos le entran y pues nosotros mejor decidimos ser referees de lucha libre y además pues un referee con un contexto diferente, un referee más fuerte tanto físicamente como mentalmente porque es importante que el referee sea la verdadera autoridad, no ser un referee ni charachero sino nosotros vamos a impartir justicia, vamos a impartir reglas y vamos a hacer que la lucha se haga apegado a las reglas principales de la lucha libre. Excelente compañero.